El Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, buscará la reactivación de las líneas de crédito que fueron anuladas por la anterior administración. También buscará construir su propia sede. La gerente actual del Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, confirmó que la anterior administración sí gastó 180 millones de pesos de viáticos buscando un operador para la entidad. En el debate en la Asamblea Departamental se demostró la realidad del instituto. Es una realidad, sabemos que en el 2017 a raíz del decreto ordenanzal 723, antes de traer ese decreto ordenanzal se hizo un estudio de consultoría donde arrojó que aparte de eso se hizo un estudio también de cargas laborales donde se logró realizar la formalización laboral. Si bien es cierto, sí, hablamos de unos gastos que están un poco sobredimensionados y eso no le permite al IDEAR reinvertir ese recurso en temas de inversión en las líneas de crédito. La verdad, lo que hicimos hoy fue rendir un informe sobre lo que ya había, sobre lo que ya existía y mostrar la realidad del IDEAR. Yo solo, nos queda como la experiencia de decir, mirar cuáles son las falencias que se han venido presentando y qué acciones vamos a tomar nosotros para no incurrir en las mismas errores o faltas que se han venido presentando. Según Maricel Ortiz Ramírez, gerente del IDEAR, por el momento se debe reactivar las líneas de créditos que beneficien a las comunidades. En este momento, pues de parte tanto de la comunidad, de los diputados y de nosotros mismos como IDEAR, del señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, lo que se quiere es reactivar nuevamente las líneas que más demanda la comunidad, como cuáles son, las comerciales, las agropecuarias, las de vivienda, que es el crédito que les llega de forma individual a cada una de las personas, obviamente con el cumplimiento de los requisitos. Les manifestaba dentro del informe que una de las falencias que tiene el IDEAR es la cartera tan alta que se pudo evidenciar dentro de este debate y que nuestra tarea está no tanto en centrarnos en mirar qué hay o qué se hizo mal, sino cómo vamos nosotros a recuperar todo este recurso que se ha colocado y que no se ha podido recaudar. Entonces, nuestros esfuerzos están concentrados en el recaudo a través de los abogados externos que tiene el IDEAR y a través también de las estrategias que nosotros al interior de la entidad, con el equipo profesional que tiene el IDEAR, se está, porque ya iniciamos, con esas estrategias de recaudo, de concientización a la comunidad, para que ellos vengan y se acerquen al IDEAR y empecemos a sanear esos créditos que no están de hace uno o dos años, sino que llevan muchos años con el IDEAR y que esto limita e impide a las personas que de pronto quieren acceder a esos créditos, porque con esa cartera tan alta, pues, la plata se está quedando represada y no se está viendo la recirculación de ese dinero o la reinversión de esa misma plata, sino que está allí congelada, llamémoslo de esa manera. La nueva administración del IDEAR confirmó que el IDEAR tiene un terreno para poder construir su propia sede y así no gastar dinero en arriendos. De hecho, el IDEAR tiene un predio, un lote. El año anterior se hizo un estudio de viabilidad para mirar qué posibilidades tiene, con los recursos que el IDEAR posee a la fecha, de hacer una construcción de la sede propia. Está ese estudio ahí, está en nosotros retomarlo, mirar, analizar, verificar si es viable o no es viable, si se cuenta o no con los recursos o se puede hacer una construcción por fases. La idea es que nosotros empecemos a disminuir los gastos de funcionamiento y empecemos a ser un poco más austeros en la ejecución de estos gastos toda vez que sabemos que en los últimos años la colocación de los recursos vino en disminución. La administración departamental buscará la forma para reactivar nuevamente las líneas de crédito para los pequeños empresarios.